¿Qué es el acordeón en Panamá? ¿Qué es el acordeón en República Dominicana con Colombia? ¿Tiene alguna relación esa criada? Bueno, el formato empleado en República Dominicana, que fue donde primero llegó el acordeón, en su expresión tradicional tiene una similitud con la trilogía nuestra. Ellos utilizan una tambora que originalmente fue un tambor cónico, como el que se usó aquí, pero ellos con el paso de los años dejaron ese tambor cónico que se percutía a mano limpia y emplean ahora pues una tambora que se percute con una baqueta y con la mano. El acordeón es el mismo, nosotros utilizamos la huacharaca esta pues tradicional de caña de lata, ellos utilizan el guiro, pero el guiro parece ser, según algunos investigadores afirman, es de origen africano. En tanto que la huacharaca sí es americana. Panamá fue parte de Colombia, entonces no es extraño que tenga una organología similar, sin embargo, ellos no utilizan la caja como tal, utilizan la tumbadora, bajo, guitarra, utilizan también cencerro, y el acordeón. Inclusive hay aires panameños que han llegado aquí al país y la gente cree que son panameños y son colombianos. Cito un caso, hay una canción que se llama Chencha quiere a Sebastián, la interpretó y la popularizó por allá comenzando los años 60, una panameña Silvia de Greis que fue casada con el negrito Chapuzós, el primer vocalista que tuvo Billo Caracas Juan. Bueno, el maestro Billo Frometa cuando llegó por allá en el 30 y pico a Venezuela, ella con el órgano de Avenido Muñoz en Puerto Rico hicieron esa grabación que dice Chencha, quiere a Sebastián, Chencha, vuélvelo a querer. Esa canción la tocaba Sebastián Guerra, un legendario acordeonero nacido en Rinconondo en el Cesar, pero que anduvo mucho por Plato, por la zona del río, anduvo por San Jacinto, y un acordeonero de Plato de nombre de Gregorio Paso, se fue con una serie de trabajadores a trabajar en las obras del canal de Panamá, llegó alguien a buscar mano de obra para el canal de Panamá y de Plato, emigró mucha gente, entre esas Gregorio Paso que él tocaba ese merengue del que era Sebastián, lo regó, lo iba a conocer en Panamá y después los panameños nos lo mandaron de allá facturado pues con etiqueta panameña, entonces, fíjate tú pues la relación y la cercanía y la intimidad, la afinidad que había, porque realmente Panamá no era así un pedazo de colombia. Una pregunta que uno puede resumir, se sabe que ya los antecedentes del vallinato es, bueno sabemos que la huacharaca es de origen, se cree que es un origen indígena, no lo es de origen, bueno, que la caja tenía una evolución, que el acordeón entró tal vez en unas... Es muy difícil decirlo, pero indudablemente debió ser por un puerto, uno de nuestros puertos, pero no se sabe cuáles son tú, pero... No, es muy difícil decir si fue por Rihuacha o por Cartagena o por... Ajá, los sabaneros dicen que fue por allá por el Darién, los rihuacheros pelean por Rihuacha, los paseros dicen que fue por el río a través de un barco que se le cayó con acordeones y él cayó por ahí cerca del paso. Cada uno tiene su teoría, pero yo pienso que eso no es de menor importancia. Sí, 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 bueno, pero se le puede dar como un énfasis a que de todos modos el acordeón llega, ¿en qué época? Bueno, hay algunos datos históricos en que podemos ubicar la llegada del acordeón a nuestro suelo hacia 1860. 1860, 1860, inclusive hay un trabajo de un erudito de música del Caribe de nombre Alberto Bermúdez, que él cita ese registro, esa fecha, soportado en una fuente que alguien le comentó, pero él no recuerda exactamente el nombre de un periódico que había en Monfort en la época, donde anunciaba que habían llegado unos aparatos muy novedosos, llamados acordeones, que estaban a la venta, o sea que ese, pues, es una fecha. ¿Sabes que el vallenato no tiene 100 años? A ver, 1860, no, pero fíjate que hay un francés que escribió un libro que se llama Riguacha y los indios guajiros, en 1880, y dice que en ese año, en 1880, ya en Riguacha se festejaban con los holgorios populares y con el nombre de Cumbiamba, donde el centro principal era un acordeonero con un tamborero y un guacharaquero y la gente bailando en derredor. Entonces, si llegó en el 60, ya en 20 años había sido asumido, había sido desifrado, explorado, aprendido, y ya estaban, pues, los primeros cultores empezando a darle, pues, identidad y presencia a los aires alemanes. ¿Qué se puede decir frente a la presencia de la gaita? ¿Es primero la gaita o es después? No, no, indudablemente la gaita. La gaita es la célula primaria de donde, pues, se derivan la mayoría de los ritmos. ¿Es perca de todos modos que el balinando fue considerado música plebella? Música plebella, discriminada, inclusive, fíjate que por allá todavía en los años, a comienzos de los años 40 en Valledupar, no le permitían a músicos de acordeón ni siquiera cruzar la plaza. Tenían que ir por los alrededores o dar la vuelta, pero no les permitían en las pensiones, en las pequeñas pensiones de la época, no anojaban música de acordeón porque decían los dueños que les salaban el negocio. En el club Valledupar había un reglamento sobre eso. ¿En qué año? Hasta el año 56, 57, no era permitido la entrada de músicos de acordeón del club Valledupar. Pero para, creo que fue en el 58, una sobrina de Tobias Enrique Pumarejo, que fue capitana de carnavales, la carroza tuvo motivo del tema Callate Corazón de Tobias Enrique Pumarejo, y ya pues ese año se profanó el recinto que hoy realmente es un pequeño templo, que es el Salón Cañaguante del club Valledupar, donde las grandes personalidades que van a Valledupar empezando por el intermandatario de la Nación, es agasajado y ha sido por ahí en ese salón donde anteriormente nunca se permitió la entrada de un recorrido de él.